Bienvenidos a Patagonia, específicamente a Esquel. Nos llevamos a una misión de aventura para conocer nuestra flora, una flora exótica que atraviesa los mejores rincones del universo. Por ejemplo, tenemos flora que tiene que ver con la gastronomía, flores que tienen que ver con la salud y la medicina, y flores que tienen que ver con lo ornamental. Acompáñenme. Tres. Conoceremos, por ejemplo, la Yellow Flow, una de las flores más típicas de aquí de la Patagonia que sirven para hacer té amarillo. Tres. En Patagonia encontrás la Violet Flower, famosa por ser condimento especial para el capón. Tres. La famosa Flower Violet Oscur, que sirve para limpiarse los dedos de los pies. Eso. También encontramos la Flower Tsoviana, que sirve para condimentar helados y otros postres. Y en Patagonia tienes, para aquellos que quieren consumir viagra natural, de Flower Poronga, la flor de poronga.